De todas las flores, la rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto a ti linda rosa, a ti linda rosa. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú, rosa, qué linda eres. Rosa, qué linda eres tú, rosa, rosa maravillosa. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú. Rosa, qué linda eres, rosa, qué linda eres tú. 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 Rosa, qué linda eres tú.